La Asociación de Hoteles de Cancún desmienta a la Secretaria de Turismo que el sábado da a conocer que ocho hoteles, cinco de Cancún y tres de la Riviera Maya, estaban ya en suspensión de actividades por la recién iniciada temporada baja. Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la hotelería organizada, precisa que son los mismos que han permanecido cerrados a consecuencia de la contingencia sanitaria. Pide ser muy claro y dice que de los inmuebles de hospedaje de la Riviera Maya no sabe nada, y aclara que los que están cerrados en Cancún son cuatro y que no tienen nada que ver con el otoño. Son hoteles que han permanecido cerrados desde la contingencia sanitaria, desde la influenza, y son el Oasis Playa, el Laguna Suites y dos hoteles del centro, creo que es el Margaritas y otro más en el centro. Se refiere al Hotel Hacienda, ubicado también en el primer cuadro, y que permanece cerrado desde mayo, y especifica que tres aprovecharon para remodelar y no se han vuelto a abrir, y que incluso uno está en venta. En ese sentido, sostiene que es falso que por la temporada baja, esos inmuebles se hayan visto obligados a cerrar. Sin embargo, advierte que si la ocupación se vuelve a caer, hay ese riesgo. No descarto la posibilidad de que, bueno, si tenemos de repente alguna baja ocupación más marcada, hay hoteles que vayan a tomar decisiones de cierres parciales o torres, pero hasta ahorita no ha habido algún hotel en especial que haya cerrado por este motivo. El líder de la hotelería organizada de Cancún, reitera que el parámetro sigue siendo que la ocupación se mantenga entre 40 y 50% a lo largo del otoño, y al respecto manifiesta su confianza. Yo no creo que vayamos a bajar tanto, que vayamos a estar bajo de los 40% de ocupación, al contrario, yo esperaría que con lo que tenemos de reservaciones de último momento, con la reactivación. Rodrigo de la Peña agrega que, aunque lento, el regreso del turismo estadounidense, principal mercado del Caribe mexicano, es firme, y habla de la reserva de última hora, porque cualquier dígito que se asume es bienvenido. La reservación de última hora ha acrecentado muchísimo. Antes teníamos libros de 30% o 40 puntos tres o cuatro meses antes, y ahorita se dan de una semana o dos semanas antes, lo cual representa más o menos el 15% o el 20% de la oferta que tenemos ya al mes. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono para Notivisión, Carlos Águila Arreola.